Hola amigos, ¿qué tal? Soy Héctor Zagal, bienvenidos. El secreto del que nos toca hablar hoy es la Plaza de la Conchita en Coyoacán. Coyoacán, como recordarán, ya hemos venido en alguna ocasión, fue un asentamiento prehispánico. En su origen, la gente de Coyoacán tributaban, eran vasallos súbditos de Culhuacán. Más tarde, esto se convirtió en un territorio sometido a los mexicas. Coyoacán siempre fue un lugar verde, porque estaba a la orilla del lago, pero además venían desde acá, desde las montañas, los ríos de agua dulce y había múltiples manantiales. Con lo cual Coyoacán siempre gozó de este estilo, vamos a decirlo así, tan verde, tan campirano, tan señorial. Tras la caída de México, Tenochtitlán, como la ciudad era un desastre, la peste estaba ahí, cadáveres, sangre, ruinas, Hernán Cortés decidió establecerse aquí. Y aquí en Coyoacán tuvo lugar el segundo ayuntamiento de la Nueva España. Coyoacán fue uno de los territorios que le correspondieron a este, el marqués del Valle de Oaxaca, Hernán Cortés, quien recibió este título nobiliario de Carlos V. Vamos a pasear un poquito por la plaza y algunos de sus lugares. Leyendas sobran en Coyoacán. En 1914, los zapatistas entraron a la Ciudad de México. Previamente llegaron a los pueblos cercanos, Miscuac, Tlalpan y por supuesto Coyoacán. Los zapatistas tenían muy mala prensa y se creía que iban a arrasar la Ciudad de México. Sin embargo, se comportaron civilizadamente. El general, Genovevo de la O, un militar de confianza de Zapata, pasó por aquí, por Coyoacán, y decía a la leyenda que el tesoro de Moctezuma estaba escondido aquí. Y al general y a los zapatistas se les ocurrió escarbar en torno a la cruz atrial de la iglesia de la Concepción y por supuesto no encontraron nada. Esta es una réplica de la cruz atrial porque lo que no hicieron los zapatistas que fue destruir la cruz, sí lo hicieron unos vándalos por ahí de 1996 que simplemente destruyeron esta pequeña cruz y esta es una réplica. Un detalle importante es que en el siglo XVI las cruces que estaban en los atrios de las iglesias no solían tener a Jesús crucificado. Y el motivo es que se trataba de... Los misioneros intentaban quitarle la idea de los sacrificios humanos a los antiguos habitantes de esta tierra y claro, era contraproducente decirles que no había que sacrificar seres humanos y mostrarles a Jesús crucificado porque además, al parecer, los mexicas tenían un tipo de sacrificio que consistía en poner a una persona en algunos palos y matarla con lanzas. Esta es una de las características de las cruces atriales del siglo XVI y quedan pocos ejemplos de ellos en la Ciudad de México. Esta es una réplica. La Plaza de la Conchita toma su nombre de esta iglesia dedicada a la Inmaculada Concepción. Para los católicos, la Virgen María fue concebida sin mancha del pecado original y esto que fue definido como un dogma para los católicos muy tardíamente, los españoles lo creían desde antes. Eran los adalides de la Inmaculada Concepción. Y claro, a las concepciones se les dice coloquialmente en el mundo hispánico, Concha, Conchita. Y por eso se conoce esta plaza así. La iglesia es una iglesia que al parecer fue fundada en el siglo XVI, pero fue reconstruida, remodelada, reestructurada en diversos momentos. Hoy por hoy tiene una fachada deliciosa, barroca. Un barroco popular, recuerden ustedes, ya lo hemos contado también, como el barroco es el típico estilo de la Nueva España, con la acumulación de elementos, una ornamentación profusa. Por eso esta fachada es una fachada en la que hay estos trazos que se van entrelazando y que por momentos se antoja como un pastel de merengue, vamos a decirlo así. La palabra barroco proviene, dicen algunos, de un tipo de perla irregular que se llamaban berruecos, porque no eran redondas, sino de una forma con ángulos, arrugada, y las fachadas barrocas por eso son rugosas, onduladas, recargadas. Esto no era originalmente un parque, sino un atrio. En España y en la Nueva España los atrios se utilizaban para enterrar a los muertos. Eran cementerios y aquí hubo un cementerio. Cuando se convirtió en un parque se encontraron algunos de los cuerpos ya descompuestos de siglos antes. Es probable, aunque no está del todo demostrado, que también aquí hubo un adoratorio indígena. Hay que recordar que esto era un señorío que ya fue muy importante para México-Tenochtitlán. Todavía hay trazos de esto. Recuerden que México-Tenochtitlán estaba unido en el sur por una calzada, la calzada México-Iztapalapa. Y de la México-Iztapalapa había otro trazo, otra calzada menor, que era la México-Coyoacán y que unía a este pueblo, un pueblo de la Ribera, con la calzada de México-Iztapalapa y por eso con Tenochtitlán. Pues hay una cantidad de historia y les voy a contar otra pequeña aquí más adelante. Atrás de mí está la Casa Colorada, la Casa Roja. Algunos la conocen como la Casa de Malitzi, la Casa de Malinche. Es una de las construcciones más interesantes del Coyoacán porque todavía tiene algo de piedra tesontle, que es muy propia del centro de la Ciudad de México, pero que no se utiliza en esta zona. Es sin duda una construcción virreinal, pero no es del todo exacto aquello de que aquí vivió la Malinche. Si bien es cierto que Hernán Cortés se asentó aquí mientras se reconstruía la Ciudad de México-Tenochtitlán, acompañado de Malinche, no está documentado. Por cierto, nosotros en el lenguaje coloquial decimos malinchista como hablando de un traidor, de alguien que no quiere a su país, a México, pero esto no es del todo exacto. Doña Marina, como la conocían los españoles, la Malinche, Malitzin, era ciertamente una mujer náhuatl que fue entregada como esclava a Hernán Cortés tras la batalla de Centla allá por Tabasco. Ella era de familia noble, pero había sido vendida como esclava por su padrastro y su propia madre y por tanto aborrecía a algunas personas. Pero noble al fin y al cabo era bilingüe, hablaba náhuatl y maya y esto va a ser decisivo porque uno de los problemas de la conquista era tratar de entender a los enemigos. Hernán Cortés, se acordarán, lo contamos alguna vez, se encuentra con un náufrago español en Yucatán, Jerónimo de Aguilar, quien ya se había fincado en estas tierras y era bilingüe, hablaba maya y español. De suerte tal que lo que a Ciernan Cortés era, hablaba en castellano con Jerónimo de Aguilar, Jerónimo de Aguilar traducía al maya y Doña Marina traducía del maya al náhuatl. Muy pronto además Malitzin aprendió castellano y fue decisiva en la conquista. Hernán Cortés tuvo un hijo con ella, Martín Cortés, quien era conocido como el bastardo. Después se casó con un español y fue una mujer de gran reconocimiento entre los españoles. Bernal Díal del Castillo y el mismo Hernán Cortés reconocen su papel. Recibió encomiendas, pero no sabemos exactamente ni cuándo ni en dónde murió. Eso sí, podemos tener prácticamente la certeza de que esta no fue su casa. Lo más probable es que esta casa haya sido un obraje, es decir, un lugar, un telar donde se trabajaban telas finas. Vamos a seguir recorriendo otros lugares. ¿Qué mejor manera de despedirnos de Coyoacán que visitando a dos de sus habitantes ilustres, Diego Rivera y la maravillosa Frida Kahlo? Pues los invito a visitar este maravilloso barrio de esta maravillosa ciudad. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter es arroba HZagal, Zagal con Z. Y recuerden aquello que nos dijo ese filósofo Immanuel Kant, sapereaude, atrévete a saber.